y hoy se encuentra con nosotros giovanni martinez el psicólogo clínico y presidente de search for them que celebra su primer evento de recaudación de fondos para que nos explique más sobre el evento y de lo que se trata verdad esta corporación sin fines de lucro buenos días la corporación porque trabaja de cosas sobre las cosas que son distintas diferentes y entonces automáticamente cuando metes al fin y de hoy pero como está mezclado el ser fin con los niños las terapias de hecho a piel rapsar y no sabes quién es giovanni acaba de escribir en facebook y el niño mío coge las terapias de salud son buenísimos cuéntanos hace cuatro años hace cuánto se fundó esto hace año y medio realizamos un estudio de investigación en una colaboración entre el instituto filius y el recinto de ciencias médicas fue el primer estudio científico piloto que exploraba las propiedades terapéuticas que tiene la práctica del ser en la población de autismo los resultados de esa investigación fueron tan impresionantes que los padres nos pidieron que por favor continuamos con el servicio y ahí desarrollo lo que conocemos hoy en día como la corporación sin fines de lucro ser por den el cuyo propósito es proveer servicios terapéuticos alternativos a través de ese fin simplificado que bien o sea que tú aceptan niños que tengan la mala condición de autismo y otros desordenes sensoriales y otros por ejemplo como cuáles perlesa celebrar el síndrome de edad un beneficio de la tensión del mar con ellos y es muy terapéutico para esta población como como es digo cuando está pregando con la naturaleza es bien difícil aunque ustedes son surfers y ustedes más o menos tienen verdad en una playa que no es como la de luquillo por ejemplo van para como isabela estamos hablando un área donde el mar no es no es tranquilo como ustedes hacen esas terapias como ustedes trabajan con eso bueno pues mira escogemos el escenario de isabela porque tiene las características y cualidades que necesitamos para dar esta terapia la playa de isabela tiene dos puntos donde se puede ser fiar afuera cerca de la piedra donde los surfers más experimentados los practican deportes si nosotros utilizamos lo que llamamos el banco de arena que es un área un poco más abajo de la playa ok donde es un espacio bastante grande que es arena es llanito y nos da la oportunidad de estar ser fiando mucho tiempo en la ola con el joven y eso es parte de lo que aquí da muchos resultados que el joven esté parado en la tabla con nosotros por mucho tiempo con ustedes si ahí trabajamos lo que el área propio exceptiva del joven trabajamos el área vestibular y todo lo que es el enfoque y la concentración en este año y pico que ha trabajado con estos jóvenes y cuando tú puedes decir que ha sido tu mayor reto el cuerpo al caso ha sido el mayor reto hemos yo te diría que más con reto al revés ha sido una bendición que es un niño muy comprometido con lo que hablamos quizás un joven con espectro autista severo aunque lo que necesita mucho apoyo y ver a este niño en tres meses o niña de sensibilizarse sensorialmente comenzar a socializar por cuenta propia inclusive tenemos jóvenes que eran no verbales y están hablando mira eso a través de la terapia así que todos los días de vender cosas como este crecimiento de estos niños el desarrollo trabajar con niños no debe ser sencillo debe ser un poquito complicado porque son que tú no sabes cómo va a actuar y van a tener 50 niños todos a la vez allí en playa hogos isabella y debe ser algo como que el evento de recaudación de fondos porque cuéntanos sobre cuéntanos voy a aclarar algo en vez de 50 vamos a tener a 100 niños 100 así es que si el niño para estar recibiendo la terapia de ser los otros 50 va a estar recibiendo la modalidad de bodyboard a través de los que va a estar con nosotros y su equipo de ser fin y esto va a ser el 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la playa de juegos en isabella durante este evento me dicen que va a haber una carpa en donde se va a estar vendiendo mercancía de la organización y boletos para una rifa que se realizará al final del evento que eso es la parte en cómo tú puedes contribuir no se pueden siempre trabaja con donativo así que tenemos algunos productos y puede un intercambio no activo le damos la tiche de la persona da un donativo para la corporación somos una corporación joven así que necesitamos de la ayuda de la gente para poder seguir las personas que quieran cooperar que no vaya a ese día al evento pero que quieren que estén interesados en aportar que por favor se comuniquen con nosotros a través del facebook también tenemos ahora una página donde las personas pueden hacer un donativo y allí están los detalles del mismo y cómo se llama la página es serfordem.com a través de facebook ok y a través de facebook ok y algún número telefónico que tengan para comunicarse y por supuesto el 7 8 7 5 10 2 5 5 7 5 10 2 5 5 7 seamos mucho éxito y que esta actividad sea todo todo un éxito el 31 de mayo en la playa de robo y te damos las gracias por venir a nuestra casa no gracias a ustedes por tener más y por darle ese servicio tan especial definitivamente haciendo la diferencia de todas estas son las cosas que quieren saltar en nuestro país cosas positivas regresamos